Esto de las campañas, estamos hablando con nuestros amigos, diferentes dirigentes de clubes, federaciones, para que se puedan sumar a nuestra campaña. ¡Qué bien! Me alegra mucho. Y también los jugadores, ¿no? Lo van a hacer, sí, sí. Que lo hagan. Sí, aquí los chicos de Bulo Bulo están haciendo su campaña y nos dijeron, y podemos charlar, no hay problema, porque ellos ya comenzaron hace algunos días. ¡Qué bien! Por donde viven ellos, están en el trópico. Claro. Y muchos de los jugadores y sus familias también están sufriendo las consecuencias. Aquí. Y están en campaña. ¿Quieres escuchar? A ver, escuchemos. No podemos quedar indiferentes ante esta situación. Seamos simpáticos y tomemos conciencia. Estos incendios nos dañan. Daña a la biodiversidad, a los animales, a nuestras familias, a todos nosotros. Sí, los que no tienen voz en estos momentos. Más de 40.000 hectáreas se queman y siguen sumando cada día. Viviendas y comunidades afectadas por el fuego. El humo está dañando nuestra salud de forma irreversible. Nos está afectando poco a poco. Todos podemos ayudar generando conciencia y siendo empáticos. Por favor, es momento de declarar desastre nacional. Y así subsanar nuestros errores como seres humanos. Muchos animalitos, especies que incluso están en peligro de extinción, se van quemando. ¿Te das cuenta quiénes son los primeros en sufrir? Nos ponemos en campaña con los siguientes puntos de acopio. Y su campaña va a robustecer a nuestra con seguridad. Y qué buen ejemplo, porque buscaremos a otros clubes, a los clubes más grandes, a los clubes más alegrados del país también, para que puedan compartir con nosotros de nuestra campaña. No solamente ver girar la pelota. Yo sé que son empáticos, muchos de los jugadores tienen familia. Esto nos duele a todos, se nos cae una lágrima del corazón. Se nos quema el alma en nuestra campaña. No podemos estar al margen de estas actividades hablando en el sector de deportes.